Segunda toma, en la primera ya he metido la pata, así que vamos a ver. Esto es un vídeo de... hoy vamos a ver un tema de injertos. Bueno, lo estamos riendo porque me acabo de dar cuenta que compartimos además del interés por los árboles, que los dos fumamos tabaco de lián y todo eso, no fuméis. Hacemos un corte y vemos la textura, la dureza, el grueso que tiene la piel y por eso nos hacemos un corte. Os presento aquí al amigo Pedro porque la mayoría a lo mejor no lo conocéis, pero está aquí conmigo frecuentemente trabajando. Él ha estado mucho tiempo en la escuela de Biore, en Mallorca. En Mallorca, en Monsaisens, con Rafa, Deisa y con Biore. Y llevo ya dos añitos, tres, y nada, muy bien, muy contento, descubriendo el mundo de Lonsaisens. Un saludo para Rafa. De todo corazón, para Deisa, Rafa y Yor, para todos. Y él es el que me va a echar una mano para... Números Imposicion ... En walter Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.